¿Qué es Colombia 4.0? Pues Colombia 4.0 para mí es una fuente de información, de impacto para las personas que desean conocer cómo van los avances en el mundo en términos de tecnología, todas las ideas nuevas que se están dando en el mundo y cómo Colombia puede mantenerse a la vanguardia de sus ideas. ¿Qué es Colombia 4.0? Ver que haya servicio de interpretación en Nostrac me parece muy bueno porque satisface mi necesidad de la información, es claro para mí y hace que yo me sienta incluido y me sienta igual porque ya puedo acceder a toda la información. ¿Qué es Colombia 4.0? ¿Qué es Colombia 4.0? Pues algo más que yo veo acá es que me parece que es un lugar donde convergen diferentes personas del mundo, sus ideas con respecto a videojuegos, entonces es una forma de ver el panorama mundial de la tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.